Somos personas sencillas, no hablamos mucho, pero tenemos un altísimo concepto de la gratitud. Cuando las cosas se hacen bien, nuestros padres nos enseñaron que tenemos que agradecer a los que cumplen y nos ayudan y que tenemos también que expresar nuestra inconformidad cuando recibimos la desatención o el abandono de parte de quien está en la función pública o cumpliendo otras actividades en representación de la comunidad. Por eso, mis sencillas palabras para decirles que el pueblo del Carmen, los hombres y las mujeres de esta tierra, de esta linda parroquia Piedras, agradezco infinitamente por haberse acordado y por habernos construido este lindo parque recreacional y otras obras más que las estamos inaugurando en estos momentos. Creo que al expresar el agradecimiento, estamos haciendo lo que nos inculcaron nuestros padres y nuestros profesores. En las aulas escolares, aquí en el Carmen y en el resto de la parroquia Piedras, no hay gente ingrata. Por eso le decimos con toda humildad, señor alcalde, que Dios se lo pague. El pueblo siempre estará junto a usted, reconociendo lo que ha hecho en acción coordinada con la junta parroquial, precedida por nuestro amigo Richard Tapia de Ombra. Tenga la seguridad, señor alcalde, que Dios y la Virgen siempre lo ampararán y todo este pueblo le repite con voz de campesino y en representación de todos los agricultores, ganaderos, trabajadores y empresarios. Con voz sincera de quienes se ganan el pan de cada día, con el sudor de la frente, que les seguiremos ayudando porque su presencia en el gobierno municipal garantiza que se seguirán entregando las obras que por justicia y derechos nos merecemos todos. ¡Gracias!